¡Acuario! Bienvenidos mis carreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. En esta lectura, mensaje de tus arcángeles que viene para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y el arcángel que te acompaña es el arcángel Gabriel. Una semana en donde vas a tener determinación, Acuario. Una semana en donde vas a tener fuerza, pasión y en donde tu corazón va a estar latiendo más fuerte que nunca. Una semana también en donde, uy, acabo de escuchar, tu palabra es ley. Lo que tú digas, las personas que están a tu alrededor van a decir así mismo, así es, así se va a hacer. Vas a tener también esa fuerza, esa determinación para decretar, para manifestar en tu vida algo muy importante. Te está indicando de que va a ser una semana de progreso, una semana de alcanzar nuevos éxitos, una semana de triunfo. En donde también va a estar llegando a tu vida las personas necesarias para aportarte ideas, experiencias, consejos o ayuda. ¡Qué belleza de mensaje! Vamos a ver también tus energías. Esta semana, la mente. ¿Cómo estará el corazón? En la mente tenemos la carta del florecimiento, Acuario. Veo con esto que van a estar surgiendo nuevas ideas, surgiendo en tu mente de la nada. Pero en realidad son mensajes y descargas divinas de parte de Dios del universo, de lo que tú creas. Que va a estar plantando en ti nuevas semillas de ideas, de conceptos, de proyectos. Que vas a estar desarrollando y que vas a estar floreciendo. Hay un gran crecimiento también para ti. Hay una gran expansión. Es un periodo en donde tu mente podría también estar adquiriendo nuevos conocimientos. Eso es lo que me están indicando tus guías. Una semana de aprender. Ya sea por algo que tú quieres aprender por ti misma, por ti mismo. O porque asistes a algún tipo de clase, entrenamiento, curso. Porque sí me está marcando esa energía de que tu pensamiento se expande. Vas a estar absorbiendo ideas, absorbiendo pensamientos, conocimiento. ¡Qué belleza! En tu corazón vamos a ver sentimientos, emociones, lo que te apasiona. Tenemos para ti la carta de la confianza. Es una semana en donde vas a estar ganando una gran confianza en ti. Pues esta es la carta que está en tu corazón. Entonces, si anteriormente te sentías con ciertas inseguridades, la inseguridad, ¡epa! Para un lado. Eso no te va a estar afectando más. Ahora vas a confiar más en ti. Vas a confiar más en tu intuición. Vas a confiar más en esa guía interna. En esas corazonadas. Que van a estarte guiando hacia el éxito. Guiando hacia las decisiones correctas. Mira, también si esto tuviera que ver con otras personas, con situaciones externas a ti. Podrías estar te indicando de que alguien se gana tu confianza. Que es algo extremadamente importante. Mira, me acaban de decir tus guías también de que esta semana es una semana de lealtad. En donde tú te ganas la lealtad de alguien o alguien se gana tu lealtad. Y esa lealtad, esa confianza, esa unión entre tú y otra persona. Ojo, para algunos de ustedes puede ser en el amor. Para otros puede ser en el aspecto de trabajo. Tómalo como resuena contigo. Pero esa confianza y esa lealtad que se va a estar ganando va a ser de por vida. ¡Oh! ¡Qué belleza! Pero, como la vida no es color de rosa. Vamos a ver cuál es el reto que se te va a presentar esta semana. Y cómo puedes vencerlo. Por supuesto que sí. Para que estés preparada. Estás preparado para esto. ¿Quién? ¿El reto de la semana para ti? ¡Ay! Pero mira. Mira cuál es el reto. El reto es la carta de la voz interior. Lo que significa que tienes que escuchar siempre a tu intuición. Y mira, justamente aquí te lo dije. Vas a estar ganando esta confianza entre tu intuición. Tu reto va a ser que en algunas ocasiones tal vez no escuchas a tu voz interior. Y esperas opiniones de personas externas a ti. Entonces con esta carta te están indicando. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Y si te equivocas. Pues te equivocaste. Pero fue una decisión tuya. No de nadie más. ¿Y qué tal? Pensemos solo. ¿Y qué tal? Si no te equivocas. Y te va mucho mejor de lo que tú planeabas o pensabas. Ambos escenarios son muy buenos. Escucha a tu voz interior esta semana. Ese va a ser tu mayor reto. ¡Wow! No dejarte influenciar por otras personas. Pero mantenerte firme en lo que tú estás pensando, planeando, creyendo. ¡Opa! ¡Qué bueno, ¿eh? Vamos a ver qué viene para ti en el aspecto del trabajo. Dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final. Recuerda suscribirte. Dale click allí. Click, click. ¡Gracias! Para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. puedas verlos y activar esas energías en tu vida. Bien. Si estás trabajando actualmente en el aspecto profesional para ti, ¿qué viene? Puede ser que trabajas para una compañía, que tienes tu propio negocio, que quieres abrir un emprendimiento. Entonces, en la carta de la muerte hay cosas que van a estar cambiando. Hay situaciones, proyectos y cosas que tú dices, ok, esto tiene que cambiar. Incluso algunos de ustedes podrían estar pensando con esta energía en hacer algún tipo de cambio en el área de trabajo. Y aquí te está diciendo todo esto. Escucha tu intuición. Recuerda, viene una oportunidad de crecimiento, viene una oportunidad para ti para expandir con esa carta del florecimiento, con esas nuevas ideas. Y esta carta de la muerte en el aspecto profesional te está indicando de que hay algo que vas a estar cambiando en tu trabajo o en tu negocio. Pueden estar hablando también de cambios en cuanto a posiciones. Cambios radicales que podrías estar experimentando en el trabajo ahora o más adelante. Pero todos estos cambios son para bien. Hay algo que termina en el aspecto laboral. Pero esto que termina en el aspecto laboral te va a permitir expandir, te va a permitir abrir tus alas, te va a permitir soñar. Déjame sacarte una carta más. Por si acaso, ¿no? Porque, ay, la carta de la muerte. No, no te preocupes. Recuerda que yo canalizo mensajes para ti. Esto es lo que estoy interpretando. Es parte de tus guías, es parte de Dios, es parte del universo para tu vida. Mira eso. Tienes la carta del 2 de bastos. ¿Ves? Esa expansión. Esta persona, esta carta, tiene el mundo en sus manos. Entonces, esto que termina te va a permitir a ti emprender nuevos caminos, conquistar el mundo, viajar. Y no tiene que ser nada dramático. Puede ser un cambio en la posición que tienes actualmente en el trabajo, en donde ahora viene una posición en donde te va a permitir viajar. ¿Ves? Algunos de ustedes también podrían estar viajando por razones de trabajo. Y esa energía se va a estar activando para ti. Qué bueno. Bueno, si estás buscando trabajo. Opa, mira, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Tienes la carta del 9 de copas. Sueños que se hacen realidad. Y tú puedes tener un trabajo y estar buscando trabajo. Sueños que se hacen realidad para quienes están buscando trabajo. Algo que has estado esperando. Una llamada de un lugar en particular que has estado esperando. Y no importa tu edad, ¿ah? No importa la edad. Para algunos de ustedes incluso, si esta carta de la muerte lo que está significando es que termina una etapa laboral. Porque, por ejemplo, te jubilas. Ahora vas a poder vivir el sueño de conocer el mundo. De viajar. Se te va a brindar esa oportunidad. ¿Sabes? Esta carta, 9 de copas, para quienes buscan trabajo, te va a llegar una oportunidad que tú has deseado. Que tú has estado esperando. Bueno, la vas a poder palpar. Va a estar aquí en tus manos. La vas a poder sentir. Sueños que se hacen realidad. Es increíble. Es una tremenda carta para ti. Y la canalización que veo es algo que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Que tú estabas como que de aquí no me muevo. ¡Oh! Me acaban de colocar una imagen de una persona que llega a un lugar como para una entrevista de trabajo. Y dice, ah, la entrevista, ay no, la entrevista es más tarde, no es ahorita. Y tú llegas desde las 9 de la mañana. Y la entrevistas a las 3 de la tarde. Y tú dices, pues de aquí no me muevo. Voy a ser la primera persona que entrevisten. Aquí me voy a quedar sentada, sentado. Hay algo de eso para algunos de ustedes, ¿eh? Pero está muy bien. Prepárate a recibir nuevas oportunidades de trabajo. Que te van a abrir nuevos caminos. Bien. Recuerda, si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web, jtarot7.com. Está en la descripción. Ahí puedes ver las diferentes consultas que tengo disponibles, privadas. Si no, ahí vuelvo a intentarlo, ¿ah? Porque a veces no están disponibles. O a veces simplemente, pues estoy recargando energías. Vamos a ver las finanzas. Esta semana para ti, el aspecto financiero, ¿qué te trae? La carta del emperador. Con esto, apenas vi esta carta. En mi mente colocaron la palabra negociaciones. Va a ser una semana que en el aspecto financiero van a haber bastantes negociaciones. Puede ser que estés negociando un salario. Puede ser que si tú tienes un proyecto y estás vendiendo tu proyecto. O estás brindando algún tipo de asesoría. Van a haber cotizaciones y estás en negociación. Es lo que escucho para ti. Una semana de negociar. Puede también estarte indicando que tú quieres comprar algo. Y esto parece ser una compra de algo grande. Y vas a tener la disponibilidad financiera de poder hacerlo. O por lo menos el crédito bancario para poderlo hacer. Pero sí veo que es una semana, ¿sabes? De trámites. Una semana de negociaciones. Una semana de tratar de conseguir el mejor precio. Si tal vez tú por medio del trabajo negocias productos, precios, compras. Podrías estar manejando. Manejas las cuentas por cobrar, pagar. Podrías estar manejando, ¿sabes? Ese tipo de información. Pero es una carta de una energía que me indica de que las cosas se ven favorables para ti. Con esta carta y con esta energía veo que las negociaciones van a salir a tu favor. Puede que estés negociando salario, de una nueva posición, comisiones, viajes, beneficios. Está muy bien aspectado esta situación financiera para ti. Pues te veo tomando cierto control también de tus finanzas. Te veo tomando cierto control. Tal vez podrían algunos de ustedes estar realizando algo con presupuesto para ti a nivel personal. O tal vez a nivel de la empresa. Y siento que esto te va a llevar a poder tener como más control de tu situación financiera. Que te va a abrir grandes caminos. ¡Qué belleza esa energía! ¡Wow! Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios. Igualmente en mis redes sociales, arrobajotatalot7. En el aspecto de crecimiento personal o amor. Vamos a ver. Y recuerda que el amor no es de pareja solamente. El amor es contigo misma, contigo mismo. Con tus familiares, con tus amistades. Bien. Esta es la carta que quiero hablarte. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ver cuál es el mensaje. La carta de la reina de espadas. Mira, aquí podrían estarte pidiendo ayuda. Es lo que apenas vi esta carta, tus guías colocaron en mi mente. Alguien te pide ayuda. O tú podrías estar pidiendo ayuda también hacia otra persona. Entonces está esa energía de conversaciones importantes con seres queridos. Podría también ser esa energía de identificar en qué momento necesitas apoyo, necesitas ayuda. Recuerda que el arcángel Gabriel te habló de que va a estar llegando a tu vida la persona, las personas o la persona exacta que necesitas para brindarte cierto apoyo. Y ahora con esta carta de la reina de espadas, piden tu ayuda o brindas una ayuda tú a seres queridos, familiares o personas en tu vida. Veo también cierta energía de conversaciones. Y fíjate cómo está esta emperadora, está la reina de espadas. Para algunos de ustedes esto podría ser una conversación importante con figuras paternas. Fíjate, figuras paternas. Que pueden ser padres o madres, pueden ser abuelos, o pueden ser tíos, o pueden ser amistades que tú consideras o quieres como si fueran figuras paternas. Padres o madres. O como tú lo definas. Sabes, aquí hay una conversación con personas importantes para ti. Acabas de escuchar padrinos. Acabas de escuchar padrinos. Tal vez esta conversación es que te pidan ser madrina o padrino. De una boda, de un bautizo. Hay algo así para algunos de ustedes. O de algún tipo de ceremonia espiritual también. Mira, yo te paso el mensaje. Recuerda que esto no puede pasar todo en una semana. Dale tiempo a la lectura. Por aquí te dejo marcado todo lo que viene y que se va a activar en tu vida. Un día importante esta semana para ti. Vamos a ver. Prestale atención a este día. El día viernes. Recuerda, dije un día importante. O sea, que pueden pasar cosas que tú dices, yes, qué bueno. O cosas que tú dices, bueno, muy bien, una lección más aprendida. Esperemos que sean solo cosas buenas. Los números divinos para ti. Tienes el 17 o el 07. Puede ser el 70 o el 71 también. Y tienes el 89 o el 98. Me han escrito muchos guerreros diciéndome, ¿sabes qué, Jota? Esa es exactamente mi fecha. O la fecha de mi nieta. O la fecha de mi hijo. Si eso es así, pues, o es mi fecha. Vuelve a ver esta lectura porque estos mensajes se van a potenciar para ti. Si no, esto podría estar te indicando de que estos son números del azar. O que podrías empezar a ver estos números. El 7, el 07, el 17, el 89, el 98. Empiezas a verlos. Son señales de parte del universo indicándote de que vienen grandes milagros para ti. Y de que no estás sola. No estás solo. El consejo de parte del espíritu animal para ti esta semana. Que también podrías estar viendo por allí, ¿eh? Tal vez en persona. O en redes sociales. Es. El zorrillo. Y mira, el mensaje del zorrillo es. Reconoce tu valor. El número divino que te des es el 54 o el 45. Puedes sumarlo también. Pero te está indicando, recuerda que lo que te hace diferente, lo que te hace imperfecta, imperfecto, es lo que te hace especial. Y esto te está indicando, cayendo una vez más en esa autoestima, en valorarte, en reconocerte, en confiar en ti, en confiar en tus corazonadas, en tu voz interior. Y algunos de ustedes con estas energías podrían tener ciertas habilidades también psíquicas, ciertas habilidades de vidente. Y te están indicando, tal vez quieras desarrollar esas habilidades, tal vez simplemente quieras utilizarlas a tu favor, que vas a estar conectando mucho más con tu intuición. Vas a estar alineándote mucho más espiritualmente también. Y siento que el mensaje principal con esto es reconocer lo importante que eres. Aceptar y amar tus diferencias, lo que te hace diferente. Porque eso es lo que te hace perfecta, perfecto, ante los ojos de Dios, del universo, de tus ángeles. Qué belleza de mensaje, ¿eh? Manténme al tanto en los comentarios, cómo se dan las cosas para ti. Igualmente en mis redes sociales, arroba jtarot7. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita.